¿Qué es la izquierda mexicana? Y es muy curioso que quienes lo vengan a llenar sean sacerdotes, sean obispos y sean laicos muy comprometidos con la izquierda pero desde la iglesia. Lo que tiene este libro, Ovejas Negras, de aportación de peculiar es retratar a una generación de sacerdotes, obispos y laicos católicos que han adquirido enorme relevancia política y social en México por sustituir a la izquierda social, partidaria y parlamentaria en la defensa de los más débiles y hacerlo desde una relectura muy creativa de lo que era la imagen de Jesús. Se ancla en los nuestros, en los contemporáneos, en los que nos están hablando de los problemas que estamos viendo en este momento pero obviamente como todo libro pretende explicarlo históricamente y yo cuento la historia de dos precursores, Sergio Méndez Arceo y Samuel Ruiz, dos obispos fuera de serie del siglo XX mexicano y ellos como antecedente histórico son un puente para que yo cuente a los personajes de nuestro momento ellos son Javier Sicilia, Alejandro Solalinde, Pedro Pantoja, Raúl Vera López, Carlos Rodríguez, José Barba y un grupo de sacerdotes casados lo que yo quise retratar con todos los personajes es la heterodoxia leal de la iglesia católica porque todos ellos actúan dentro del marco de la iglesia católica pero quieren cambiarla, quieren reformarla y quieren cambiar el país, entonces ellos están dando una lucha por la justicia adentro de la iglesia, afuera de la iglesia y una lucha de la que nos podemos beneficiar, seamos creyentes o no. Es un libro de periodismo narrativo, es decir, lo que yo estoy haciendo es contar historias cualquier lector que disfrute la narrativa va a disfrutar mi libro más específicamente le puedo decir mucho a todos los que están interesados en los derechos humanos en la izquierda mexicana y en la iglesia católica mexicana чес el libro de la iglesia católica mexicana 채ю en mes un grupo de conmigo donde las elipto ya había dos perros wat que me doubtó que hubiera de la iglesia católica me pero ya no hubiera de la iglesia católica me Gracias.